Un saludo a todos allá en Electronic Arts, el equipo de FIFA desde acá desde la fría ciudad de Bristol, Connecticut en el medio de la nada, a donde estamos sufriendo la explotación de sus dos compañeros, con lo que queda de vos les mandamos un fuerte abrazo. Pero es triunfo, eso cuenta para llenarlos de confianza. Un punto que les servirá como consuelo, se llevan el premio que llegaron a buscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo desde acá desde Bristol, Connecticut, a toda la gente de EA y principalmente a todos los muchachos y componentes del grupo FIFA. No les queda otra a este técnico Mario, hay que sumar hombres en ataque. El partido todavía no termina y esto puede ser lo que necesita este. Creo que les lleva consuelo porque cuando finalice la temporada, estos puntos después pueden doler. ¡Que prendan la parrilla, se viene toda la carne al asador! Me parece espectacular lo del técnico, muy inteligente, se necesitan goles y rápido. ¿Qué tal amigos de EA Sports? Soy Ciro Procuna, me da mucho gusto saludarles. Aquí estamos preparando la nueva versión de FIFA 2013 y estoy encantado de poder ser parte de esta gran familia. Un saludo. Cuidado que el técnico decidió dejar más expuesta su portería a cambio de ganar la batalla en el centro del campo. ¡Qué mala pinta tiene, Fernando! En el baquillo empieza a nacerse la idea de que el jugador podría haberse roto la pierna. Parece que tiene algún problema en la pierna, pero aún no le han pedido que salga del campo. Preordena FIFA 13 que ahora tiene nuevos narradores y el mejorado EA Sports Football Club.